Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué quedaste? No, no. ¿Qué se ha ido? ¿Qué salió? No, no, no. Buenas tardes. Senador Mocos, ¿cómo está? Los saluda TNN. Dice Jorge Eliezer Guevara que lo va a reemplazar a usted. ¿Hasta cuándo va a regresar usted aquí al Capitolio? No estamos para esas preguntas. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se ha ido aquí al Capitolio? ¿Qué es lo que se ha ido aquí al Capitolio? ¿Qué es lo que se ha ido aquí al Capitolio?